Como decimos en la pista, si puedo te gano, pero ahí tenéis esa foto de familia, mientras los chicos de 55, los tenéis ahí, han salido, bueno, con un tiro de escopeta, ahí los tenemos, .3 multicolor, jugándose esas tres medias del Campeonato de España en la categoría de 55. Me queda alguno que ha salido diciendo, el que quiera que me siga, si puede. Os recordamos, mientras que las camisetas las tenéis en venta justo donde habéis recogido los dorsales, para aquellos que seáis delche y os gusta una camiseta del Campeonato, para decir, oye, yo no corrí, pero tenía una amiga que estaba allí y me llevó una camiseta. Os recuerdo que también hay tallas pequeñas para los hijos, nietos que tengáis, así que podéis llevaros esa camiseta, esa mochila y esa taza conmemorativa de los Campeonatos de España de Alecín Poder del Campeonato. Y como decíamos, aquí se ha roto la cámara desde el primer momento. Hay una atleta que ha dicho, me voy, me voy. Os recordamos para los que podéis participar y que estáis por ahí un poco despistados, cámara de llamadas y zona de calentamiento en el campo anexo. El campo de fútbol anexo se accede por la zona donde está la jaula de lanzamiento, donde también tenéis la zona de premiación y, como decíamos, cámara de llamadas, zona de calentamiento, Carlos Molina con sus manos de oro, el fisio de la Federación Española de Atletismo. Los tenéis en aquella zona, el Servicio Médico del IMED, lo tenéis también en la entrada junto a la Secretaría, en el lado de la carta de día también. Y aquí tenemos, suena la campana. Gracias. 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 ¡Gracias! M55 siguen entrando corredores en esta categoría de M5